Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia asegura que armas entregadas por Occidente a Ucrania terminan en el mercado negro y en Medio Oriente. Según Moscú, Occidente ha entregado más de 28.000 toneladas de armas a Ucrania para prolongar la invasión rusa. Algunas de ellas se están extendiendo por Medio Oriente e ingresando al mercado negro, afirmó. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia aseguró este martes que una parte de las armas entregadas por los países occidentales a Ucrania han terminado en el mercado negro o en países de Medio Oriente, pero no presentó ninguna prueba en apoyo a su alegación. Los países occidentales han entregado a Ucrania tanques, piezas de artillería y otros equipos militares para hacer frente a la invasión militar rusa. Según el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, Occidente ha entregado más de 28.000 toneladas de armas a Ucrania con el objetivo de prolongar el conflicto. Algunas armas extranjeras que Occidente está entregando a Ucrania se están extendiendo por la región de Medio Oriente y también ingresando al mercado negro, afirmó en un discurso retransmitido por televisión. Tras enfrentarse a una feroz resistencia en el norte de Ucrania alrededor de Kiev, Rusia concentró sus fuerzas en el este, donde suma varias victorias en los últimos días y el presidente ruso Vladimir Putin ordenó el lunes a sus tropas proseguir la ofensiva. Moscú quiere tomar el control de toda la región de Donbass. Las arremetidas rusas continuarán hasta que los objetivos puestos por el comandante supremo en jefe sean alcanzados completamente, señaló Shoigu. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. No olviden activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente de Rusia Vladimir Putin recalcó que su país tomará medidas oportunas si la OTAN despliega armas en Suecia y Finlandia. El presidente de Rusia Vladimir Putin advirtió que si la infraestructura militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN es desplegada en Finlandia y Suecia, su país tendrá que responder de manera recíproca. Al mismo tiempo el mandatario señaló que Moscú no tiene ningún problema con Estocolmo y Helsinki en el caso de que formaran parte de la alianza atlántica. Putin aseguró que con Suecia y Finlandia Moscú no tiene los problemas que lamentablemente sí tiene con Ucrania, ni tampoco existen disputas territoriales, ni nada que pueda preocupar desde el punto de vista de la membresía de ambos países al bloque militar. El jefe de Estado ruso en rueda de prensa celebrada durante su visita a Turmanistán recalcó que para Rusia no representa un problema la adhesión de estas naciones a la OTAN. No obstante, enfatizó que las autoridades de Helsinki y Estocolmo deben entender de forma clara y precisa que en el caso de despliegue en estos territorios de contingentes militares e infraestructuras, Moscú se verá obligada a responder de manera recíproca y crear las mismas amenazas para aquellos territorios desde donde se crean las amenazas para la nación euroasiática. Volviendo a la comparación entre la adhesión al bloque de los dos países nórdicos y Ucrania, el presidente ruso señaló que esta última fue utilizada por Occidente como una cabeza de puente para empeorar la posición de Rusia. Las declaraciones del mandatario responden a la determinación anunciada a la víspera por los líderes de los estados miembros de la OTAN de invitar oficialmente a Suiza y Finlandia a formar parte del bloque militar, tras lo cual se inicia el proceso de ratificación por los 30 aliados. Renovadas críticas de Vladimir Putin contra la OTAN. El presidente de Rusia denunció el miércoles las que llamó a ambiciones imperiales de la alianza militar occidental y su intención de afirmar su hegemonía a través de la guerra en Ucrania. Ucrania y el bienestar del pueblo ucraniano no son los objetivos de Occidente y de la OTAN, sino un medio para defender sus propios intereses. Putin, de visita en Turkmenistán, aseguró que no veía ningún problema en la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero advirtió que si los aliados despliegan en esos países infraestructura militar, Rusia responderá de manera simétrica. Previamente Moscú había denunciado las aspiraciones de ambos países nórdicos de unirse a la OTAN. El presidente ruso también aprovechó la rueda de prensa para negar que sus tropas hayan estado detrás de un bombardeo que dejó al menos 18 muertos el lunes en un centro comercial de Kremenchuk, como afirma el gobierno ucraniano. Nuestro ejército no ataca sitios de infraestructura civil, no es necesario, tenemos la capacidad para saber dónde están situadas las cosas. Rusia aseguró haber bombardeado un depósito de armas, desatando explosiones que incendiaron un centro comercial abandonado. A finales de marzo, las tropas rusas desistieron de conquistar Kiev y centraron sus esfuerzos en la cuenca minera del Donbass en el este, ya parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov reafirmó hoy que las tropas rusas no disparan objetivos civiles durante la operación militar en Ucrania tras un presunto lanzamiento de misiles sobre un bloque de viviendas en Odessa. El vocero presidencial en comparecencia de prensa recordó a los presentes las palabras del presidente Vladimir Putin de que las Fuerzas Armadas de Rusia no apuntan a objetivos e infraestructuras civiles en el transcurso de su operación militar especial. Asimismo, Peskov añadió que los efectivos rusos sí apuntan a depósitos de municiones, empresas que se dedican a la adaptación, reparación, almacenamiento de equipos bélicos, lugares de concentración, formación y adriestramento de mercenarios, particularmente extranjeros, y elementos nacionalistas. La Fiscalía de la provincia de Odessa, en el sur de Ucrania, publicó en esta jornada que al menos 19 civiles, entre ellos un niño de 11 años, fallecieron, y otras 39 personas, incluidos seis menores, fueron hospitalizados como resultado de un ataque lanzado con misiles a un edificio residencial de nueve pisos y a una base de veraneo en el distrito de Volgorod, Dienestok, en la noche del jueves a este viernes. Recordemos que Rusia inició el pasado 24 de febrero un operativo armado en Ucrania, luego de que las autoridades de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugan le solicitaran ayuda para repeler el aumento de la agresión y los intensos bombardeos por parte de Kiev. Antes, Moscú reconoció la independencia y soberanía de ambos territorios y firmó tratados de amistad, cooperación y asistencia mutua con sus líderes, los cuales incluyen el establecimiento de relaciones diplomáticas y la ayuda a militar. En su discurso, para informar sobre el comienzo del operativo, el presidente ruso afirmó que el objetivo es proteger a la población de Donbass de los abusos y el genocidio de Kiev durante los últimos ocho años, además de desmilitarizar y desnasificar Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video.